si te alejas de esta religión lo pierdes todo lo pierdes todo todo lo que importa lo pierdes en efecto si te alejas de esta religión pierdes todo todo lo tóxico pierdes el miedo pierdes la culpa pierdes la vergüenza pierdes la sumisión y ganas la vida eso es lo importante la libertad buenos días tardes noches a todos los que nos están viendo en este domingo de ayuno y testimonio pero sin ayuno y lo vamos a cambiar por una tertulia porque al que haya estado siguiendo nuestros vídeos de testimonios los domingos se habrá dado cuenta que estamos repitiendo invitado un invitado con mucho éxito por cierto en número de visitas y todo con mauro ha sido tan agradable la anterior conversación y todo y que hemos tenido la oportunidad de conocerlo y el que no sepa su historia en el mormonismo voy a dejar el enlace aquí abajo para que lo visite y hoy pues nos hemos vuelto a reunir para hablar de de algunas impresiones que hay acerca de algo que le había llamado mucho la atención no en su travesía en la iglesia como nos contaba en su intervención la posibilidad de ir avanzando no con el diezmo o sin el diezmo y este tema del diezmo es súper interesante así que después de semejante introducción qué tal mauro hola hola bien bien contento estar acá de nuevo contigo me sorprendió mucho lo que lo que llevo a dar el vídeo que hicimos y para mí es una experiencia única porque nunca había contado esta historia de los mormones muy poca gente sabe que yo soy bautizado no soy muy como decías muy outsider y no soy de estar reflejando las redes o mi propia actitud es que soy bautizado en iglesia es algo como que más más que me gustó en el momento por el hecho de como lo contiene historia por el hecho que necesitaba un cambio de ambiente un cambio de de grupo social y no me disgustaba participar en una iglesia más que mi doctora me pidió entonces como que vi varias razones y era una época en la que yo estaba necesitado tal vez de de hacer algo distinto de llenar un vacío tal vez o algo sí sí o sea simplemente el hecho de conocer gente nueva hay gente buena yo venía de una terapia donde estuve muy enfermo y y mi círculo anterior de amigos no sean como que de un tipo de vida que yo ya no quería frecuentar entonces el estar solo buscando otras opciones y que aparezcan los ser los élderes tomé con un llamado de una señal y fue chévere yo no me quejo bueno la experiencia no sí pero yo vi que percibiste muchas cosas no y especialmente con lo del diezmo lo que estábamos hablando en conversaciones detrás de cámara y todo y bueno pues para empezar a abordar este tema el diezmo es una obligación un mandamiento una bendición según uno lo quiera ver y según su nivel de estar involucrado con la iglesia no claro yo pienso ahí que es ellos más o menos te generan la situación donde tú no estás obligado a diezmar pero lo tienes que hacer porque al tú ser elegido de una iglesia donde te vas a tener una salvación sientes una obligación de hacerlo sin cierta presión por ahí sí bueno para el que no haya sido miembro de la iglesia y no sepa que es esta práctica cuando a uno le visitan los misioneros y le hablan de la iglesia de la historia de jose smith del libro de mormón y todo eso ya en las últimas charlas entra esto del diezmo no que es un requisito comprometerse para bautizarse cumplir con la ley de castidad con la palabra de sabiduría y con el diezmo no esas cosas de entrada para poderse bautizar y claro los misioneros que hacen es leerle a uno malaquías no yo voy a leer aquí que dice el diezmo se conoce desde la época del antiguo testamento por ejemplo está registrado en génesis 14 17 el 20 que abran pagó los diezmos a melquicide entonces ahí te están dando un sustento bíblico para el que sea creyente diga ellos se basan en la biblia son cristianos entonces vamos por buen camino no para aceptar este mandamiento y dice por medio del profeta malaquías el señor declaró trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde entonces en charlas y cuando se toque este tema siempre se tiende a leer este versículo no cuando hablamos de diezmos siempre te dicen trae los diezmos al alfolí y la gente bueno muchos ya han podido refutar que esto no es necesario en nuestros días y que la gente en la antigüedad diezmaba pues lo mejor de su cosecha o de su ganado de su rebaño lo daba como ofrenda a dios no y lo que comentábamos con mauro es de este dios creador tan supremo del universo no qué preocupación podía tener para exigir el diezmo a la gente no entonces uno se pone a pensar en la grandeza de dios y lee este texto y resulta tan arcaico no porque claro la gente donaba pues eso grano o su su producción no y ahora en teoría tendríamos que darle el 10 por ciento de nuestros ingresos y es como dice en una de las imágenes que te he enviado no sé si la puedes leer a ver acá la tengo a aquellos que viven fiel y honradamente la ley del diezmo el señor promete una abundancia de bendiciones algunas de esas bendiciones son temporales así como el diezmo es temporal pero al igual que las ordenanzas físicas externas del bautismo y de la santa cena el mandamiento de pagar el diezmo requiere requiere un sacrificio temporal que a la larga se traduce en grandes bendiciones espirituales ya bueno ahí yo resaltaría la palabra bendiciones espirituales qué es eso qué es lo que estábamos hablando justo no su gestión o sea que cuando las cosas te salen bien piensas que ha sido porque has pagado el diezmo eso es eso se usa no solo en los morones se usan cualquier tipo de creencia por decir al norte de perú hay un una imagen de un cristo que supuestamente es súper milagroso y hay gente que va ahí le lleva regalos todo bien pero hay gente que hace sacrificios sacrificios al grado que caminan de rodillas un kilómetro otros se arrastran los últimos 200 metros otros se hacen daño otros caminan desde 100 kilómetros porque se lo prometieron ya que ese cristo les curó a la tía o la mamá o al hermano es como que lo cura sí y a través del sufrimiento no o sea tienes que sufrir para tener bendiciones y en este caso te tienes que privar del diez por ciento que exacto que la iglesia no discrimina o sea al más pobre aunque viva debajo un puente y lo que sea tiene que dar porque es un mandamiento entonces qué diferencia hay entre un mandamiento y una obligación no es que es un mandato para aquellos que dicen no no nos obligan yo si quiero doy yo si no quiero no doy entonces no estás cumpliendo con el mandamiento porque es la palabra es que etimológicamente dice mandamiento es una orden entonces cumples o vamos o eludes no y si lo escribas pues no no serás bendecido eso es lo que dice pero bueno yo sé que tienes que ver con tu trabajo tiene que ver con el marketing verdad si yo yo soy comunicador y para mí fue como que una experiencia pertenecer a un grupo donde haya tanta coerción y tanta presión escondida bajo la palabra salvación hablando de eso ahora sí quería que me leas el el otro texto que te pasé una de las bendiciones de ser miembro de la iglesia de jesucristo de los santos los últimos días es el privilegio de pagar diezmos el privilegio tal privilegio representa una bendición doble o sea te mandan los doble bonos al pagar al pagar los diezmos los miembros de la iglesia demuestran su gratitud a dios por las bendiciones así como su determinación de confiar en el señor en vez de las cosas materiales o sea me desaba las cosas materiales porque son malas y con eso diosito va a estar más contento el creador de galaxias también ayudan a avanzar la obra del señor en la tierra con lo cual otorgan a los otros hijos de dios la bendición de aprender de él y crecer en el evangelio yo es que sabía que te iba a llamar la atención la palabra privilegio porque quien adapta a eso un experto en marketing para hacerte creer que una obligación que por dar algo estás teniendo el privilegio de hacer claro y es y es la sensación de que si no das estás perdiéndote ese plus del grupito VIP una cosa así exacto si si somos privilegiados y bendecidos por dar el diezmo que locura no yo yo no le encuentro tanto sentido o sea si la iglesia me dice mauro este dinero lo vamos a usar en caridad o en construir no sé vivienda o mejorar los techos de todos los miembros algo yo sea porcaría si me dicen no diosito me lo está pidiendo porque con eso me va a lanzar las bendiciones y mi vida va a ser maravilloso no tiene sentido otra cosa es para construir los templos para la obra misional para una cosa otra cosa pero referente a la iglesia no claro es millonaria quiere que le des más dinero porque en principio se ha construido en base a eso no al esto del diezmo es algo general de todas las iglesias creo casi todas no pero ellos especialmente se dicen la iglesia restaurada pero restaurada del antiguo testamento de lo que les conviene porque en el antiguo testamento o sea habían en la ley mosaica también habían unas prácticas terribles no sólo se restaura sólo se restaura lo que le conviene a la iglesia es que es más gracioso y además que la iglesia supuestamente es para todo el mundo no es un privilegio ser miembro y todo ser de este club vip como dices tú pero se tendría que arreglar para donar a toda a todo el mundo no y de hecho lo hace pero lo que siempre llevo diciendo la iglesia dona esto y gana esto no gana tiene unas ganancias inconmensurables es que es es tremendo lo que gana lo que invierte lo que recupera lo que multiplica es tremendo siempre me llamó mucho la atención y yo le sacaba la vuelta porque justo en ese momento yo no estaba trabajando como estaba post terapia entonces yo decía a los miembros el diez por ciento de cero es cero entonces técnicamente yo no estoy cometiendo ninguna falta no tengo nada no podría dar nada pero igual ese tipo de pensamientos los descuadraba los descuadraba porque no está bien entiendes hay que dar si no tengas tienes que dar exacto si es más si yo quería ir al templo y no haber dado el diezmo olvídate ni te acerques a la puerta ahí fue donde a mí me frustró porque yo no hubiera podido continuar porque como te digo me gustaba el hecho social el hecho de estar con gente distinta pero ya cuando vi que tenías que diezmar sí o sí dije no esto ya no es divertido no 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 por ser tacaño sino por el hecho de que porque me tienen que obligar claro que es condicional o pagas o avanzas y si no pagas no avanzas así de sencillo y eso también me llamó la atención de lo que dijiste obviamente hay excepciones no como hicieron conmigo las veces que yo no trabajaba me dieron la recomendación igual no el 10% de cero cero pero como que al debe no en nuestro lenguaje así claro ya vas a pagar más adelante es que ahí yo siento que era también como que tú ya al ser una miembro ya con bastante bagaje y activa como que bueno tengamos ahí no no la perdamos tengamos la tengamos la que nos va a servir yo era alguien nuevo estaban ellos tanteando y como vieron que no me iban a sacar dinero se acabó la sonrisa una cosa así sí 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 pero y a mí no y es más eso me motivó más a dejar vamos a seguir el jueguito porque técnicamente no me pueden echar por no diezmar claro y es más ir en contra de sus de sus principios de amor de prójimo de todo el mensaje cristiano puro que es a mal otro y no puedes clasificar por el diezma el no diezma o demás el no me sirve más porque como lo hablamos en la entrevista lo primero que hacían los miembros al yo ingresar a las primeras reuniones era en qué trabajas que has estudiado te hacen un pequeño escáner para ver en dónde te clasifican en qué cosa puede ser útil que está bien en cierta medida así pero ya cuando te das cuenta de que ya hay una razón detrás de manipulación ya no está bien entonces al yo estar solo no ir en pareja no ir con familia no podían manipularme tanto entiendes a diferencia que si llegas en todo tu crew claro y la familia la familia la familia entonces caes yo siento que caes caes sí o sí porque ya tu familia se juntan nuestras familias hacen las reuniones los lunes los martes los días que se les antoje y los chicos se empiezan a conocer y sin que te des cuenta ya tu círculo se volvió solo de la iglesia todo se sabe quién paga y quién no paga porque la voz corre vamos como la pólvora sí 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 en una de las reuniones esas que eran solo de hombres creo que es la tercera hora había un señor que se notaba que tenía dinero por su ropa por su vestimenta y yo notaba como a él lo miraban con más respeto una cosa así y yo he conocido por ejemplo he entrevistado a otras personas a un señor de méxico que también tenía bastante dinero y eran mecenas de la capilla prácticamente usaban su carro era como su caja de fondos lo utilizaban y porque está bien hecho si uno quiere donar o prestar pero en la capilla había una persona que tenía una especie de restaurante entonces a veces hacían reuniones ahí porque era un sitio más amplio y porque él lo prestaba ahí no siento que había abuso porque a él nadie le obligaba vamos a ir a tu restaurante a hacer la reunión entonces sentía como que había la voluntad de colaborar sí pero ese tipo de personas a las que le servían a la iglesia más que un equis yendo como yo me entiendes claro claro a esa persona la iban a respetar mucho más lógicamente pero aquí hay otro texto que está en la página de la iglesia para que vean que no nos inventamos nada y es de la persona de robert de jales no y dice el diezmo es la gran ley equitativa ya que no importa cuán ricos o pobres seamos todos pagamos la misma décima parte de nuestro interés anualmente véase doctrina y convenios 119 4 y todos recibimos bendiciones tan grandes hasta que sobreabunde malaquías 3 10 o sea el cambio es a cambio de las bendiciones hasta que sobreabunde no y ese es no es más que lo que decíamos el sesgo de confirmación pero al rico no le duele tanto como al pobre el pobre está dando incluso de comer no claro en países como los nuestros muchos de los miembros en teoría son clase de clase necesitada por decirlo así meterles esta presión y obligación de tener que pagar para poder salvarte a ti a tu familia es como que no está bien o sea porque te lo obligan no es que te lo ponen como una opción por ahí con la obra o compra una rifa o no sé cualquier cosa no tienes que dar sería si sería una opción no sería un mandamiento exacto porque para colmo te citan cosas de la biblia o de doctrinas y convenios y como que tú te empiezas a sentir atormentado de dios no está contento conmigo y no me va a dar esas bendiciones y no pues eso es malo eso es malo porque nosotros podemos tú y yo conversar y tal vez reírnos pero hay personas que están tan terapiadas que eso les puede hasta afectar el ánimo les puede afectar en distintas cosas no y dice no tienes tengo que recuperar el vídeo y voy a tratar de incrustar lo aquí que dice no tienes para comer paga el diezmo no tienes para el alquiler paga el diezmo o sea es un adhesivo lo has debido escuchar no sé si yo en alguno de tus vídeos que vi alguno viejo salió alguien diciendo algo así diciendo que fue en la iglesia no no recuerdo si en un vídeo tuyo en una iglesia alguien que tenía el dinero de la no sé de la comida del día pero fui lo dejé el diezmo y a los dos días me me cayó el triple de dinero o que no sé me lo encontré en una bolsa exacto sí ahí está ahí está ahí está mi fe y te meten todo ese chamuyo claro no tienes chamuyo no que es sí todo ese chamuyo y yo digo oye pero eso es recontra mentira eso digo claro es superstición es casi jugar al casino o sea anda juega y por ahí te vas a ganar y si y dice y si salía mal no es más prueba se ve que tengo que esforzarme más claro si sale mal es porque estás dudando de dios pero no tienes toda la fe y bla 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 y peor te sientes mal 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 pero eso son técnicas que vienen yo creo que la iglesia católica no sé quiénes las perfeccionaron y en otras iglesias cristianas las han mejorado porque yo leí hace mucho en la época medieval la iglesia católica empezó a vender indulgencias que básicamente es pago para que dios me perdone la iglesia católica uy 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 a ver quiénes quieren ser perdonados y muchísima gente con dinero pecadora pagaba y gracias y debido a eso fue el quiebre que hizo que las iglesias cristianas se separen de la católica pero al final las cristianas han hecho lo mismo sí realmente las evangélicas no si las evangélicas y se ve lo que estamos comentando de en un escenario no está ahí el pastor o la pastora hablando y toda la gente va subiendo ahora te ponen el código qr gigante en la pantalla sí 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 y la iglesia también no se podía quedar atrás no y para estar puntera con la tecnología o sea la vanguardia instaló sus en sus cajas no unos cajeros donde ingresas las donaciones en serio eso no he visto sí 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 y en en times square power express si diosito recibe el mensaje inmediato o sea imagínate cómo tienes que estar de sumergido en la creencia para que eso parezca normal sí sí que lo ves desde fuera y dice vamos y seguramente les dará mucha pena a los miembros que nos vean porque nos ven a escondidas quería comentarles bueno yo no suelo pedir que que se suscriban a este canal no es así algo muy libre si se hace hace si no se puede hacer no se hace mucha gente que nos ve la mayor parte de las visualizaciones son de gente que no está suscrita y eso les lleva a pensar que son miembros de la iglesia que nos ven a escondidas de sus líderes y que bueno no se suscriben por tal motivo pero el caso es que somos conscientes de que muchos miembros de la iglesia nos ven incluso más que los ex mormones no más que ex miembros de la iglesia y es eso que por si nos llegáis a ver yo sé que les da mucha pena escuchar esto no y sienten que estamos condenados que bueno que no vamos a recibir más bendiciones y que estamos hablando tanta apostasía y todo y se les activa no esa esa pena de que ellos están bien y nosotros pobrecitos o sea que estamos vamos mal y no es más que la sugestión no que piensan que estamos desaventajados realmente los papeles y eso es debido a que tienen una muy buena técnica de persuasión y manipulación es es y saben a quién ir o sea saben más o menos tienen como una especie de olfato de quién es una mejor víctima de quién no sí sí generan todo el caldo de cultivo para que caigas y caes es es muy fácil caer es muy muy fácil yo conozco gente que en teoría son personas inteligentes que han caído en algún momento no solo en iglesia sino han caído en estas estas cosas piramidales o porque porque es la técnica de ventas y hay una palabra que es bonita que se llama ingeniería social que se empiezas a armar todo el contexto para que tú te sientas como que involucrado y no te sea difícil dar tu dinero que al final que es lo único que importa es el dinero sí porque yo en eso sí estaría de acuerdo con este líder que dice que el diezmo es equitativo y es verdad no discrimina o sea le pide al pobre y le pide al rico no lamentablemente es así que sabemos que cuando alguien es bendecido o cuando algo le ha salido mal digo perdón cuando algo le ha salido bien no ha sido por no haber por haber dado el diezmo o sea uno puede tener los resultados de de tu propio esfuerzo son cosa tuya cosa de que tú le has metido ganas que tú has hecho las cosas de la manera correcta para tener ese resultado más que ir a la iglesia a diezmar orar y todas esas cosas no tienen nada que ver exacto pero como la gente cae ahí me cuesta entender te lo juro sí esto también hizo recordar a james hansman hay un una familia bueno y un hombre de esa familia uno de los hijos de una dinastía larga de miembros de la iglesia de yuta de los más ricachones podríamos decir que demandó a la iglesia y el vídeo está mucho más atrás hay dos vídeos uno sobre la demanda y el otro sobre el resumen de de la demanda no buscar james hansman también voy a dejar el enlace aquí y cuál era más o menos el fundamento de su demanda te acuerdas que le devuelvan su diezmo porque donó millones de dólares millones y él estaba exigiendo que por esos daños le devuelvan cinco millones de dólares que sería un poco de lo que él entre él y su familia han donado sí por eso te digo es que no discrimina sí pues si yo pensaría a ver ponte ponte que yo tenga mi iglesia y quisiera no entrar en esta trampa del diezmo y hacerlo de una manera no sé haría prepararía comidas vendería comida no sé haría sorteos cualquier cosa y el que quiera comprar o dar bien pero el obligar ya no está bien me entiendes o sea que creas según dios divino y en todo eso está bien por ti si eso te da felicidad está bien pero que a los otros tengas que decirles si no pagas ese dios divino va a estar molesto contigo porque literalmente yo lo entendía así o sea yo entendía entre todos los loros que me decían más o menos se entendía de que si tú diezmabas dios estaba contento sí eso que es es un chantaje y era ahí me da risa pero si yo no fuera una persona con estudios o preparado que me metió en el trabajo de mejorar mi cabeza y aprender caigo caigo fácil y en mi país hay mucha gente que cae porque no se dio el trabajo de leer nada de investigar ni nada sí 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 en la en los barrios más humildes hay tanta iglesia sí no sólo a los a los élderes ni bien que llegaban a esta estaca directamente los llevaban a las zonas más pobres de lima ellos me lo contaron o sea y preguntándoles a todos los nuevos casi siempre iban al a un sitio llamado manchay que es casi afganistán una cosa así casi pakistán o sea tú un desierto con casas muy muy humildes y ahí nos decían caminar y buscar víctimas y digo víctimas a mí miembros una pregunta te has podido dar cuenta si esos misioneros a los que mandaban a esos barrios eran gringos o todos eran gringos todos eran gringos es más habían duplas de gringos pero normalmente gringo gringo latino gringo peruano yo como algunos días me llegaron al facebook alguna vez mire sus fotos como que para ver un poco la vida de los chicos y veía y varios de ellos en casas muy 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 humildes con los con los futuros miembros y eran gringos lo único que me me daba la tranquilidad es que en esas zonas son no sólo son pobres sino en muchas de ellas son pobres y peligrosas y yo decía pucha por estos chicos que vienen en la realidad yuta lindo y piscina y todo eso va a estar en una cosa tan tan pero tan tan compleja y peligrosa para ellos por suerte pareciera que los delincuentes ya saben que estos chicos no traen más de un peso en el bolsillo como que no los asaltan no les hacen nada no son víctimas sí es curioso porque la realidad que me contaba una ex miembro también es distinta no ella sirvió en colombia y a los sitios peligrosos mandaban a los latinos y a los no peligrosos y a los bonitos o turísticos mandaban a los gringos porque los cuidaban decían como que a los otros si les pasa algo sino que también pero debe de ser líder entonces piénsese también que colombia también tiene una fama mucho más hardcore que lima la colombia es más yo hace 15 años atrás me hubiera hasta dado miedo viajar a colombia por la fama del secuestro narcotráfico violencia muy alta lima de hecho tiene fama pero más de caótica tráfico también de delincuencia más los últimos años por inmigración pero en esa época era una ciudad como cualquiera las zonas feas las zonas bonitas pero sí me pareció curioso que estos chicos los manden a estos lugares tan alejados y pobres pero a mí me parecía como que curioso y a la vez me parecía como aleccionador porque era como que un choque de realidad para que les den un choque de realidad sí como para que se sientan estoy viniendo a salvar esta gente debe depender de los líderes porque en el caso de esta amiga que me contaba de colombia nosotros éramos carne de cañón carne de cañón sí y a los gringuitos andaban bien protegidos con todo lo mejor y todo nosotros y al final de sus años ya venían a zonas más urbanas por decir por donde yo vivo otros barrios por acá cerquita y cuando yo los conocía ellos ya estaban en sus últimos dos tres meses ya habían venido de la guerra por decir así claro si ya habían visto lo peor exacto ya te hablaban el español casi perfecto y era guau te podías comunicar muy bien a mí me sorprendía la técnica de cómo aprendieron el idioma en tan poco tiempo sí parecía increíble es increíble sí bueno conclusiones entonces mauro aparte de lo que hemos hablado que le dirías a la gente acerca del diezmo qué cosas a plantear según lo que has visto tú yo a ver lo del diezmo yo lo conozco desde no sólo de que soy murmú desde el momento en que conocí gente de iglesias evangélicas me enteré que había esta esta manera de retribución a dios tomarlo como una retribución sería tomarlo como una situación en la que yo recibo algo y doy algo y es algo equitativo en el caso de las iglesias o las instituciones que giran en torno a un ser superior no me parece equitativo porque técnicamente yo no estoy recibiendo nada simplemente estoy siendo aceptado y siendo parte de de un círculo por decir así entonces a ella no es una retribución a ella es una especie de club social que estoy pagando exacto y deberían decírtelo así entiendes sabes que participar en esta iglesia te cuesta tanto si no tienes tanto te cobro tanto te cobro tanto pero ser la franqueza y directamente no engañarte con el rollo de no que diosito en el libro tal hace tres mil años o a joseb smith le dijo esto o a tal y mira cómo a él le ha ido bien porque él da tanto eso está mal eso está mal como lo veas porque es manipulación es coerción y en verdad da pena porque hasta la misma justicia debería encargarse de que no se haga esas cosas pero las iglesias tienen mucho control dominio y tienen mucha amistad con con la política y con todo ese entorno turbe entonces se ha normalizado el hecho de que te inciten a que pagues el diezmo a pesar que no lo tengas entonces yo como mauro les recomendaría les diría de que participar en una iglesia no no lo veo mal porque al final es tema de cada uno pero el que te ellos te coercionen y te obliguen a pagar para poder ascender o poder recibir ese don divino e irte al cielo y me parece mal y yo siempre lo discutí en mi entorno de la iglesia mormona pero hablarle a un miembro que está totalmente cegado no se puede terminas enemistado entonces yo trataba de hacerme loco por decir una cosa así pero se los repito eso es un delito casi que se ha escondido y se ha ocultado con el floro de diosito va a estar contento y no no está bien sí porque es un mandamiento no hay que recordar eso yo también por mi parte les diría que esta es la creación o la invención bueno basada en otra invención no pero la invención de la biblia del mandamiento en la biblia se entiende para los tiempos en los que ha sido escrita no y la mentalidad de la gente de ese entonces pero bueno ya pasando al siglo 19 en la época de jose smith era muy conveniente restaurar esta antigua creencia no para empezar a edificar la iglesia y hacerla crecer y todo como una gran multinacional que es lo que realmente es y si ahora hubiera un jose smith para mí no mi visión la visión que tengo de esa persona tan nefasta a mi modo de ver aunque se ofendan muchos miembros de la iglesia yo lo veo realmente un ser muy nefasto hoy por hoy si jose smith estaría en el siglo 21 no sería un cripto bro alguno de estos youtubers que hay en internet que te que también te ofrecen infinitas ganancias a cambio de tu dinero exacto el cuento es o sea es como dicen el mismo perro con distinto collar o es el mismo engaño pero camuflado y adaptado a los tiempos que corren no lo del diezmo honestamente de malaquías hasta el día de hoy han pasado tantas cosas que ya ni procede no sólo a fomentar eso la superstición de que si algo me sale bien es porque dado el diezmo y si me sale mal es porque no he dado o por o lo doy me va mal pero con la esperanza de que con la fe de que te va a ir bien en un futuro y vas a ser bendecido y no pierdas la esperanza no y es superstición pura y dura es la la conclusión al final así que sí 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 qué chévere que me invites a a esta tertulia para poder dar mi punto de vista yo como te digo para mí fue una experiencia participar en el lesen los mormones activamente aún sigo bautizado y cuando me tocó lo del diezmo yo no sentí que deberías ser obligado o sea me decía está bien te proponen que es diezmo pero ya cuando vi que era medio obligación si querías en verdad tener alguna situación porque yo con los elderes bromeaba ah yo quisiera en un momento ser obispo pero me di cuenta que nunca sino diezmo no llego ni a la puerta del obispo olvídate olvídate y además precisamente nos contaba nuestro amigo ángel el que quiera ver la experiencia de ángel también puede buscar la decepción de ángel que daban el cargo de obispo a quien más diezmaba no es claro que se vendía el llamamiento de obispo exacto exacto era equivalente a lo que contribuía ese miembro exacto eso sólo hace la construcción de esa jerarquía en base a la economía de cada uno porque sí pues una pirámide yo siento que al final todo se resume en dinero y ya pierde su intención espiritual o emocional o social y ya no me gusta bueno pues dejamos aquí muchas cosas para reflexionar y ya los leeremos en comentarios y bueno nuevamente mauro ya sabes que aquí las puertas están abiertas y es gracias por tu confianza por tu cariño por tu buen ánimo por por haberme invitado a pesar de que hubieron pequeños imprevistos en otras fechas que nuestro dios celestial no quiso me dio risa que te mandé un mensaje y yo sabía que te ibas a reír es que dijo está aquí el universo está conspirando está conspirando por apóstatas como si le importáramos se me enfrió el café por ser apóstata ya bueno te agradezco y nos vemos pronto me gustaría seguir charlando y muchísimas cosas que podemos hablar y si esto sirve de alguna semillita para que alguien se despierte de esa fantasía bienvenido enhorabuena como dice nada y eso muchas gracias por todo gracias varia un abrazo